Las fuerzas de seguridad de Zacatecas ubicaron y desmantelaron un campamento utilizado por un grupo delincuencial en el municipio de Jerez. La ubicación de este sitio derivó de los recorridos de seguridad y patrullajes de disuasión del delito que llevan a cabo de manera coordinada los efectivos de las fuerzas de reacción inmediata de la Policía Estatal Preventiva. Ejército Mexicano y Guardia Nacional en todo el territorio zacatecano. Durante un desplazamiento operativo sobre la carretera federal número 23 en un camino de terracería a la altura de la comunidad El Durazno lograron detectar un sitio que por sus características y hallazgos corresponde a un campamento utilizado por un grupo delincuencial, el cual fue abandonado ante la presencia de las fuerzas de seguridad. En este lugar se localizaron algunos utensilios de cocina, alimentos, ropa, cobijas y diversos artículos de uso personal, por lo que se procedió con su desmantelamiento para evitar su reutilización.